Bienvenidos a todos. Yo soy Nicole Lesson, una de las consultoras locales con Nicole Young, que facilitan la iniciativa de CORE, de inversiones de CORE, que es un impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar para todas las personas en el condado. La plática de hoy se trata en general del impacto colectivo para los que quieren aprender más sobre esto. El contenido no es directamente relacionado al RFP próximo, pero debe de ser útil si usted quiere presentar una solicitud. Al final vamos a anunciar otros eventos más relacionados a la solicitud. Estos eventos se llevan a cabo bilingüemente, pero hoy vamos a tener que grabarlo en español para los que quieren escucharlo después. Pero Gisela Carrasco, que ha estado en otras pláticas anteriores como parte de nuestro equipo bilingüe, aún todavía va a traducir las preguntas y las respuestas en el chat. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole Young y ella va a dar una vista general de CORE. Por favor, ¿quieres que yo maneje las diapositivas? Sí, creo que tú vas a necesitar hacerlo. CORE, las inversiones de CORE representan las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Lo consideramos tanto un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo para responder a la comunidad. Estamos muy emocionados de presentar esto sobre vamos a pasar tiempo explicando lo que significa el impacto colectivo. CORE durante los últimos años ha evolucionado a esta misión y visión con la equidad en el centro que destaca a la salud y la visión de tener una comunidad equitativa, próspera y resistente. Y cuando hablamos de la salud y el bienestar, usamos esta imagen de las condiciones de CORE para enfocar la conversación, reconociendo que para tener una comunidad próspera y equitativa, todas las personas necesitan tener oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones interconectadas de bienestar. Enfatizamos las conexiones entre ellos. No, no lo podemos, no podemos tratar con uno de estos aspectos solo. Todo se tiene que considerar entre las conexiones, la salud y el bienestar, la seguridad económica, una comunidad segura. En la práctica de la semana que viene, nos vamos a enfocar en definir estas condiciones de CORE y las conexiones y espero que se unan para ese también. Cuando hablamos de la equidad, queremos llegar a un lugar donde las oportunidades y los resultados no se pueden predecir por las cosas como la raza, etnicidad, nivel de ingreso, identidad de género, orientación sexual y todos los demás aspectos de identidades sociales. En cuanto a la equidad, siempre está en el centro del diagrama para tratar con nuestras creencias, tanto individuales como de las organizaciones, que a veces son las cosas que de hecho perpetúan estas inequidades. Una de las maneras de cambiar estas creencias y estructuras es usar elementos de un enfoque que muchas veces se llama impacto colectivo. Las inversiones de CORE es un enfoque de impacto colectivo y vamos a hablar a profundizar más sobre lo que eso quiere decir y los elementos clave como eso se relaciona a CORE y otras iniciativas locales. Queremos que sea interactivo. Todos ustedes son parte del Instituto de CORE para la innovación y el impacto es una sombrilla para todo tipo de entrenamientos, ayuda técnica y otras oportunidades para aprender para las personas en organizaciones sin fines de lucro gubernamentales, de negocios, de comunitarios para que tengan un conocimiento compartido para poder cumplir con esta visión. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole otra vez. Gracias Nicole. Y para empezar, dado que vienen a este cuarto de Zoom con diferentes niveles de conocimiento, queremos hacer una encuesta rápidamente y hacerle estas preguntas. Tocante a qué tan familiarizado está usted en cuanto al enfoque de impacto colectivo. Por favor, si pueden ver la encuesta en la pantalla. Si usted es nada familiar, se ha oído del impacto colectivo, pero no está seguro de lo que significa. Quizá sabe lo que significa, pero no está involucrado en una iniciativa que lo está usando ya y está aquí simplemente para aprender más y ver cómo otras personas lo usan. Por supuesto, todos estos están muy bien, pero siempre podemos aprender más. Nicole y yo, cada vez que leemos algo para actualizarnos, que menciona al impacto colectivo, es algo que de que es muy bueno estudiarlo muchas veces, diferentes maneras. Hemos ajustado, de hecho, algunas de las maneras en que tratamos con este tema. Y se aplican tantas diferentes situaciones, no solo en los Estados Unidos, pero por todo el mundo. Entonces vemos en los resultados de la encuesta. Algunos de ustedes no han respondido. Les voy a dar chance de hacerlo. Parece ser que tenemos representación de muchas de las diferentes categorías. La mayoría parece que están en los que o no conocen nada o que han oído del impacto colectivo. Esto será muy bueno para la conversación de hoy. Para, como dijo Nicole, vamos a conversar sobre esto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Entonces, ¿qué es el impacto colectivo? Hace 10 años, en el invierno del 2011, John Kenia y Mark Craman publicaron un artículo en una revista de Stanford basado en unas investigaciones que ellos habían hecho sobre investigación sobre problemas sociales y ellos crearon este término de impacto colectivo para describir un tipo de colaboración entre diferentes comunidades, principalmente en la en la mitad del país, pero después esto se expandió y ellos definieron el impacto colectivo. Un impacto colectivo es un tipo de colaboración que une a las personas de manera estructurada para lograr el cambio. Y las flechas, como ven, como pueden ver de las flechas aquí, el beneficio es que diferentes grupos y organizaciones pueden moverse de esfuerzos fragmentados en diferentes sentidos hacia uno más alineado y por lo tanto, más fácil lograr el cambio. Entonces, ahora vamos a ver un video muy breve, solo un par de minutos y vamos a compartir el enlace después. Es simplemente para que todos tengan una comprensión compartida sobre el impacto colectivo, a lo mejor algunos de ustedes ya lo hayan visto, pero creemos que vale la pena. Es una descripción breve, pero muy completa de una idea muy compleja. El número y la complejidad de los desafíos en el mundo pueden ser abrumantos. Cuando las organizaciones individuales tratan de tratar con un problema, a veces no tienen éxitos. Sin embargo, cuando las organizaciones trabajan juntas bajo las condiciones correctas, pueden lograr cosas excelentes. Y una forma muy eficaz de hacerlo es el impacto colectivo. Usando el enfoque de impacto colectivo, algunos desafíos complejos se han tratado y se han logrado algunos resultados muy buenos. Se redujeron las encarcelaciones en el estado de Nueva York, mejorando las vidas de muchos jóvenes. 6.000 residentes en Chicago fueron colocados en nuevos trabajos. Se quitaron más de 280 millones de libras de polución del río en Nueva Jersey. Si están de acuerdo con una agenda común, quieren medir las cosas de forma semejante. Encontrar formas nuevas de tener actividades mutuamente reenforzantes. Comunicación continua y una infraestructura conectada. Los desafíos más difíciles del mundo no se van a ir. Van a seguir creciendo y aumentando tanto en número como en complejidad. Y para resolver estos problemas se necesita mucha pericia. Este enfoque de impacto colectivo está comprobado de ser muy eficaz para resolver problemas complejos. Entonces, como se mencionó en el video, eso es del Instituto de Aspen que ha recolectado muchos de los recursos de impacto colectivo y vamos a mostrar el sitio web de ellos al final. Como pueden ver de eso, hay cinco ingredientes claves a un impacto colectivo. Vamos a repasar estos en detalle. Entonces, quizás se acuerde haber visto esta diapositiva antes en las pláticas de CORE porque estas condiciones claves eran muy relevantes a CORE. Este es el gran sueño de CORE, que CORE puede ser un vehículo de pasar más allá a la coordinación y la colaboración para lograr el impacto colectivo. Cambios duraderos que solo pueden surgir de acción sistemática y colectiva. Las iniciativas de impacto colectivo eficaces tienen estas cinco condiciones en común para tener verdadero alineamiento. Hay una agenda común, una visión compartida que incluye una comprensión de lo que es el problema, un enfoque conjunto para resolverlo, datos compartidos, un acuerdo para cómo se va a medir y reportar a nivel comunitario los resultados. Y a nivel de organización que ayuda a mantener el alineamiento y la responsabilidad y usar los datos para continuamente aprender y mejorar actividades mutuamente beneficiosas. Eso quiere decir que no todos tienen que hacer la misma cosa. Cada grupo hace lo que ellos hacen mejor. Pero cuando hacen las actividades en que ellos son excelentes, se trata de la comunicación continua, reuniones que crean una terminología compartida, los acuerdos que son esenciales y un fundamento fuerte. Es el apoyo que mantiene todo siguiendo adelante. A veces es una organización que lo hace y a veces es compartido. Hay muchas diferentes maneras de cumplir con estas actividades administrativas. Entonces, ahora que ha pasado una década, desde que salió el artículo original, cientos de movimientos de impacto colectivo han empezado y mucho se ha escrito sobre ellos. Los autores han reflexionado sobre su trabajo inicial y las actualizaciones y otras cosas de que ni se dieron cuenta hace 10 años cuando lo crearon. Un grupo en el Instituto Tamarack en Canadá, Mark Kabash y Liz Weaver, ellos describen el impacto colectivo 3.0 y ellos sugieren algunas actualizaciones. La agenda común todavía se aplica, pero estas nuevas ideas son más amplias y más inclusivas. Una idea muy importante del Instituto Tamarack, el trabajo original estaba más dirigido hacia la gerencia, pero en esta nueva versión, la liderazgo puede tomar muchas formas y no son simplemente o solamente los líderes tradicionales. Y ellos llaman a esto a la creación de un movimiento. Eso no quiere decir que los directores ejecutivos no pueden ser líderes, pero son parte del liderazgo. Vamos a hablar en detalle de estas cinco condiciones y cómo se consideran en esta versión de 3.0. Para una agenda común, la versión más actualizada es aspiración comunitaria del cambio de la gerencia de un proceso a un movimiento más amplio para cada una de esas cinco condiciones claves. Un enfoque más inclusivas, un enfoque más inclusivas, un enfoque más inclusivo, más amplio, más atención en los sistemas y las estructuras. Entonces, cuando le llaman a la agenda común, una aspiración comunitaria, es simplemente más de palabras. Se trata precisamente de la salud y bienestar equitativa. Y otro cambio es que en la versión original del impacto colectivo, normalmente se enfocaba en un solo problema. Esto nos trae, esto nos permite un enfoque más amplio a considerar, considerar varios problemas y un comprendimiento actual. El enfoque conjunto aún todavía es relevante, pero esta nueva versión dice que las cosas no se pueden hacer como siempre se han hecho. El segundo ingrediente clave en los datos compartidos. El equipo de Tamarack habla del aprendizaje estratégico. Los datos compartidos son muy buenos. En el impacto colectivo, los datos compartidos quiere decir un sistema para recopilar los datos y compartir los resultados que normalmente implica seleccionar una lista corta de resultados que se van a medir. Pero la versión 3.0 dice es parte de un sistema más amplio de aprendizaje, evaluación y mejora continua. Y en cuanto a las actividades de alto beneficio para ambos. Dice son actividades que es muy bueno tener actividades de alto beneficio para ambos en lugar de duplicar servicios o trabajar de formas opuestas. Pero es aún mejor que tengan más oportunidades para crear cambios en los sistemas. Un grupo muy diverso entre sectores crean estas actividades por medio de un plan de acción compartido. No, pero es más en este nuevo es más allá de la cooperación de identificar oportunidades para realmente cambiar los sistemas. Y la la comunicación continua también se cambió a participación auténtica de la comunidad y esto realmente se beneficia de una descripción más específica. La idea es de tener una participación más auténtica, más amplia de muchas comunidades en el impacto colectivo. Todos participan en diseñar un conjunto de los miembros de la comunidad que son los más afectados por el problema social. O diseño con los miembros de la comunidad, los más impactados por el tema que se está tratando. Y esta es una de las áreas donde el impacto a impacto colectivo ha cambiado muchísimo. Es esta nueva versión realmente capta esa idea. Y en cuanto al fundamento fuerte en la parte en la versión nueva a habla de lo que moviliza el cambio. Puede tomar tantas diferentes formas, pero podemos ser aún más creativos cuando pensamos sobre lo que llaman contenedores para el cambio. Alguien tiene que tener la responsabilidad de citar las reuniones y las colaboraciones, pero se puede ver diferentemente en diferentes momentos del proceso. Originalmente había personal dedicado a hacer esto y podría ser de una o más agencias para guiar la visión y la estrategia para apoyar las actividades compartidas para cultivar ese tipo de involucramiento comunitario. En la versión nueva, voy a citar aquí donde dice un lugar donde los colegas de impacto colectivo pueden comprender los sistemas que están tratando de cambiar. Entonces, los límites de este ámbito es que haya suficiente protección y seguridad para poder hacer este trabajo desafiante. Pero realmente capta ese equilibrio de tener responsabilidad, pero también crear un lugar donde hay confianza y hay la habilidad de crear cambios. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o aclaración? Para los de ustedes que en la encuesta dijeron que no conocían a Collective Impact, ¿hay algo que usted vio o oyeron o que recién descubrieron que que le hace pensar de más preguntas o sobre lo que significa todo esto? ¿Ustedes conocen esta versión de 3.0 del Instituto Tamarack o conocen más a la versión inicial? Yo no había oído de la versión 3.0. Esta es muy buena información y me gusta más. Me gusta mucho el sentido hacia dónde están llevando todo esto. Nosotros también opinamos lo mismo que tenían. Ya lo han publicado por varios años, pero esto refleja muy buen. Muy buena reflexión de las personas que conocen esto. De lo que han logrado ya las cosas que faltaban y los autores han estado muy abiertos a críticas y comentarios y sugerencias. Donde quizá se ha necesitado alguna mejoría y es muy bueno ver que han estado trabajando juntos con los utilizadores de este modelo para tratar de refinarlo y adaptarlo a las condiciones que cambian. Y yo diría que estoy en una colaborativa. Me pregunto que si United Way lo está utilizando conscientemente porque yo estoy en una colaborativa dirigida por United Way porque es muy semejante a lo que estamos haciendo. Sí, es una pregunta que le vamos a poner ahora le vamos a presentar un momento mucho del trabajo original fue de tratar de lo que las iniciativas tenían en común y esa evolución orgánica que usted está describiendo. Usaron ciertos ingredientes para sus propios motivos. Los autores realmente estaban describiendo y documentando algo que ya existía y estaban tratando de ver cuáles características tienen estas iniciativas en común. No, no fue cuestión de que ellos lo pensaron y después otra gente fue y lo hizo. Es que ya existían estos modelos y ellos recopilaron toda esta información y diferentes personas o grupos llegaron a esto de diferentes formas. Nicole, hay algunas preguntas en el chat. Me está preguntando hay visiones de a algún fundamento a aquí en Santa Cruz unos uno solo que sería el la ciudad y el condado o habrían diferentes fundamentos o administrativos administradores. Me estoy poniendo al día con el chat. Y quizá pueda puedo tratar de contestar la pregunta por lo menos inicialmente o si quieres añadir algo más, pero el impacto colectivo en general también, como dijo Nicole, ha sido una de las formas que está el evolucionando y no tiene que haber un solo fundamento. Pero se pueden considerar diferentes colaboradores que tienen diferentes destrezas o capacidades en la comunidad que pueden utilizar y tener diferentes roles en cuanto a las inversiones de core como un enfoque de impacto colectivo. En muchas maneras ahorita Nicole y yo somos ese fundamento. Nosotros impulsamos la comunicación, reunimos a las personas. Pero también hay muchas diferentes formas de que tratamos de involucrar a los diferentes colegas para que no dependa en solo dos individuos. Y esa es otra área también donde definitivamente podemos ver alguna evolución con las inversiones de core. Así que es una muy buena pregunta para estar pensando sobre las otras colaborativos o los grupos de tipo de impacto colectivo. ¿Y quién tiene ese rol del fundamento? ¿Es mejor que lo haga una sola organización o sería bueno que lo compartieran diferentes organizaciones? Es algo que hay que pensar. Espero que eso le conteste su pregunta, Cindy. ¿Hay algo más que quieren añadir? No, creo que lo cubriste muy bien. Gracias, Nicole. Y estoy viendo en el chat también los desafíos en involucrar a la familia y no solo las agencias hacer el trabajo. Absolutamente. Hay mejores prácticas en cuanto a cómo involucrar a los individuos de la comunidad. Definitivamente, muchos de ustedes tienen la experiencia del apoyo. Las maneras en que las personas se pueden incluir en diferentes situaciones, una mesa directiva, una mesa asesora o dar comentarios que no pone a las personas en una situación que sea difícil. Para ellos, pero que ellos sientan que su aporte es valorado y es fácil dar sus aportes y que influyen las decisiones y los resultados. Si hay personas que en esta llamada que quieren hablar sobre sus experiencias en involucrar al público, la situación que ella está describiendo en el chat u otros. Y Ray, veo tu comentario sobre datos compartidos y es lo más difícil a veces tener los datos recopilados. Esto no es fácil de lograr. Eso es parte del desafío y es por eso que se necesita tiempo, una inversión y un compromiso de varios colegas. Porque, porque esto no, no es fácil de lograr. Nicole, recién puse en enlace en el chat. Tiene que ser un documento de una carrera. Eso es la respuesta a la pregunta de Jade sobre mejores prácticas, que creo que de lo que yo oigo, que los los colaboradores más y más hablan. Depende de las relaciones, la confianza y muchas veces eso puede tardar tiempo o ese compromiso continuo de invertir el tiempo y los recursos para crear esas relaciones para poder apoyar la progresión y el involucramiento del liderazgo de las personas comunitarias. Puede que estén en un grupo o una mesa directiva o puede ser diferente en roles de liderazgo y defensa. ¿Cuál es el apoyo y cuáles son las oportunidades para esa invitación de unirse a una mesa directiva? Esa guía de una carrera tiene unas muy buenas formas de describir esto. Gracias, Nicole. Si alguien más tiene recursos así para compartir, por favor, hágalo en el chat. Entonces, Julie mencionó algo en que ella está involucrada que a lo mejor no se llame en sí impacto colectivo. Me pregunto que si en el chat basado sobre lo que ustedes recién aprendieron, sobre lo que es y no es el impacto colectivo, ¿qué ejemplos ve a nivel local o regional que reflejen los enfoques de impacto colectivo, incluso si no usan ese término? Quizá ponga en el chat cuál de ellos. ¿Cuál condición clave? ¿Está usted involucrado con algo que tiene una visión compartida o propósito compartido con colaboradores o algo que? ¿Alguna actividad mutuamente beneficiosa o algo que tiene datos compartidos, algo que tiene la función de administración? ¿Quiere que lo conteste? Sí, cómo no, siga. Sí, Second Harvest Food Bank, el banco de comida, trabaja con muchas diferentes colegas en la comunidad, en el condado. Para el hambre es una misión muy fuerte y muchas organizaciones están trabajando en conjunto a ese nivel. A lo mejor quieren hablar más con el banco de comida, entonces ustedes tienen diferentes colegas trabajando en esto, en parte quizá la comunicación, la visión compartida y recolectar datos juntos. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuántos de ustedes creen que están haciendo muchos de estos ingredientes claves a la misma vez? Adult Protect, los servicios que protegen a los adultos. Su agencia usan, tienen la visión compartida y los contenedores para cambio. Y Helen, gracias por la idea de grupos de enfoque, esa es muy buena sugerencia también. Y Julie, United for Youth, ¿es la iniciativa de qué estaba pensando usted? Esos son diferentes, son dos diferentes colaborativas, pero yo creo que las dos de ellas están haciendo trabajo de impacto colectivo. Entonces, ustedes ven que esto fue algo que evolucionó naturalmente con el tiempo, como dijo Julie, o algo más deliberado, como alguien identificó, este es un buen modelo y queremos trabajar sistemáticamente hacia esto, hasta hacia estos elementos. Gracias. Y si usted ha probado algunos de estos elementos y ha tenido barreras, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos? Las barreras. Ray, usted mencionó que tan difícil es tener datos compartidos. ¿Otras barreras, barreras específicas o desafíos que quiere compartir con el grupo? Yo creo que una barrera es capacidad de liderazgo. Cuando están tratando de unir varias organizaciones para hacer algo, cuando yo pienso de estos que puse en el chat, hay liderazgo muy fuerte y sin eso es muy difícil para que diferentes organizaciones se unan sin tener una siendo la que es la de fundamento que facilita el movimiento y mantenerlo, que siga moviéndose adelante exitosamente. La barrera no es no tener esa sola persona que tiene el tiempo y los recursos para hacer esa fuerza que une al esfuerzo. Sí, eso es muy verdad, Julie. Y van a ver en un momento, vamos a hablar de algunas de las maneras que las personas identifican su capacidad para este trabajo y tener un campeón para mover esto adelante. Estoy viendo más comentarios en el chat sobre Jade está diciendo que empiezan orgánicamente y después crecen con otorgaciones a medida que siga el tiempo. Los resultados definidos por la comunidad para las artes y después tener la capacidad para poder trabajar en conjunto. Mucho trabajo es necesario, mucho trabajo. Hay elementos de este trabajo en diferentes lugares. Tener los recursos para hacer un impacto. A veces los fundamentos, el financiamiento y las metas no están conectadas. Entonces, hay áreas localmente donde ustedes creen que este enfoque podría tener un mayor impacto. Algunos de ustedes mencionaron cosas que ya están haciendo. No, se les ocurre algunas áreas en que se podría afectar, digo, utilizar este impacto colectivo. Creo que hasta, you know, en un grado u otro, esto se puede aplicar en muchas diferentes áreas. Porque muchas organizaciones comunitarias están trabajando y se están dando cuenta que tienen, pueden tener más impactos y están trabajando juntos de una forma más sistemática y afectar los resultados de esa forma. Sí, gracias, Alexander. Y es exactamente de dónde vino todo esto. Cuando una colaboración rutinaria o coordinación no está produciendo los resultados que debe o podría. Entonces, ¿cuáles son las maneras de aumentar ese esfuerzo? Bien, siguen, Nicole. Iba a decir que de algunos de los grupos e iniciativas en las que yo estoy involucrada, yo creo que hay muchos de ellos tienen elementos del impacto colectivo o no lo llaman por ese nombre o están empezando ya a usar esa terminología. La comprensión compartida, la comprensión compartida, donde pueden haber áreas para fortalecer cosas como los datos compartidos, porque muchas veces esa es una de las partes que faltan, porque es tan difícil hacerlo. Y cómo llegan a un acuerdo a priorizar los resultados y que todos estén de acuerdo de usar las mismas herramientas para medir esos resultados. Cuando cada quien está acostumbrado a hacer las cosas de su propia manera y medir en su propia manera, el impacto colectivo puede elevar esa conversación a cómo realmente demostramos nuestro impacto colectivo al medir los datos en el mismo modo. En el mismo modo, definitivamente esto necesita recursos y si no hay suficientes recursos, implica facilitación. Alguien que tiene que guiar esa conversación para llegar a un verdadero acuerdo. Y pensando de la pregunta de Sally, ¿dónde empezar? Simplemente presentando esta terminología o este marco. Y se empieza con quienes ustedes creen tendría interés en tener esta conversación con usted y si hay un interés compartido en explorarlo más y realmente a algunas usando las cosas que Nicole va a repasar próximamente. ¿Es el impacto colectivo, el enfoque correcto para nosotros? ¿Tenemos los colaboradores suficientes? ¿A dónde nos puede llevar esto? Es simplemente empezar con ese tipo de preguntas. Veo el comentario de chat, también explorando cómo la competencia tiene un rol en este proceso. Sí, y yo creo que en la literatura o las investigaciones de impacto colectivo, la competencia ha sido la barrera inicial, pero no necesariamente algo que predice el éxito o no. Es bastante interesante cómo las personas han podido superar eso. Vamos a hablar un poco ahora sobre algunas de las cosas que mencionó Nicole. ¿Cuándo es apropiado el impacto colectivo? Y cuándo determinar si están listos para hacer ciertos colegas, si están listos para hacerlos. Entonces, el impacto colectivo no funciona para cada problema o situación. Entonces, cuando hay un sistema roto, quebrado, que incluye silos, personas no trabajando juntos, políticas antiguas que contribuyen a un problema o crean nuevas barreras, cuando hay muy poca innovación, porque las soluciones no tratan con el problema en sí, o no están empoderadas las personas para tomar riesgos, o el aprendizaje no es una prioridad. Entonces, esas cosas son barreras a un enfoque de impacto colectivo. Pero cuando uno tiene un grupo de colaboradores que se compromete a lograr un impacto medible y vienen de múltiples sectores, pueden ser sectores que, por ejemplo, el sector público, el sector privado, el de fines y sin fines de lucro, u otras afinidades de esfuerzo, la educación, salud, etcétera. Algo que cruza los silos, que por otra parte mantendría estos esfuerzos separados. Este puede ser un muy buen indicador, que el impacto colectivo sería apropiado. Tenemos tantos sistemas que están o quebrados o tienen problemas y eso lleva a los problemas y las inequidades que tenemos. La presión puede, el problema está incorporado en un sistema defectuoso y el proceso requiere trabajar entre organizaciones y crear soluciones innovativas fuera de lo normal o acostumbrado para enfocar en cierto problema. Todos estos son indicadores que el impacto colectivo es un enfoque apropiado. Y también hay varios recursos en algunos de los sitios que vamos a compartir con ustedes del Instituto Tamarack y otros que le ayudan a decidir que si su grupo está listo para el impacto colectivo y tomar el punto de vista de como un flujo de trabajo, si esto es verdad para usted, este quizás sea el enfoque para considerar. Hasta el, si un problema se, es. Aunque si el problema esté listo, quizá no los colaboradores. Si hay una urgencia por el cambio y esa urgencia comúnmente es comúnmente comprendida. Cuando hay un historial de colaboración y confianza, cuando hay liderazgo local y campeones, como dijo Julie, que necesitan seguir manteniendo las cosas moviendo adelante, sobre todo cuando hay problemas y que hay recursos de colaboración, recursos dedicados a la colaboración en sí para que se pueda sostener esto. Entonces, algunas preguntas a considerar y estos son del foro de impacto colectivo que vamos a compartir con ustedes. Entonces, los cuestionarios de preparación son estas las que deben considerarse para considerar si realmente vale la pena el gran esfuerzo que implica. Primero es definir el problema. ¿Requiere trabajo intersectorial o es algo que se puede hacer dentro de un solo sector o una sola organización? ¿Está roto nuestro sistema realmente? Hay silos, hay políticas antecuadas, hay una falta de innovación y equidad y estamos listos. Hay ese sentido de urgencia. Tenemos campeones, tenemos suficiente confianza entre las personas y tenemos los recursos para dedicar a esto. Entonces, estas son algunas maneras de pensar, si tienen el lujo de tratar de, antes de empezar, un enfoque de impacto colectivo, si están listos para invertir en esto. Pero si ustedes, si ustedes ya están hecho eso orgánicamente, aún es bueno hacer estas preguntas. Hay algunas preguntas sobre esto, cuándo es apropiado el impacto colectivo o cómo saber si ustedes están listos para esto. Déjeme darle la palabra ahora a Nicole otra vez y a ver si usted tiene algunas otras preguntas. Esperamos que esto afirma lo que usted ya sabía sobre el impacto colectivo o agregó a lo que usted sabía. Para los que no conocían nada sobre el impacto colectivo, espero que le dio un buen fundamento sobre esto. Entonces, algunos de ustedes han hecho unas muy buenas preguntas en el chat, simplemente basado en lo que hemos compartido hoy. ¿Qué tipo de preguntas surgen para ustedes, para usted mismo o entre sí, en cuanto al impacto colectivo? Yo soy Steven con Advocacy Inc. Hola, entonces, esto es todo nuevo para mí. Estoy, soy bastante nuevo en mi rol aquí, pero nuestro trabajo es muy específico a trabajar dentro de las facilidades de largo, de cuidado de largo plazo y dentro de instalaciones de salud mental. Estoy pensando sobre esto, no sé si es pregunta o comentario, ¿cómo el impacto colectivo podría impactar esos programas muy específicos que típicamente los colegas serían las organizaciones sin fines de lucro? Yo, normalmente, normalmente nuestras instalaciones no trabajan en colaboración y durante mi tiempo aquí e históricamente han habido sistemas rotos. El Departamento de salud pública de California, quizá no hayan prestado tanta atención a las inquietudes que nosotros estamos viendo, ¿cómo esto podría potencialmente beneficiar a nuestra agencia que trabaja en un silo? No sé si usted podría compartir algunas ideas o si es una conversación más grande. Muy buena pregunta. ¿Quieres decir algo primero, Nicole? Sí, tengo curiosidad, Steven. Si usted tuviera la oportunidad de salir de ese silo, ¿hacia cuál sentido iría usted? Hay otros sectores o tipos de agencias que ustedes creen deben estar interesados en el cuidado a largo plazo para las personas y no se dan cuenta de su conexión a su situación. Yo creo lo que me ocurría, lo que se me ocurría y había mencionado en el chat sobre nuestra colaborativa, un poco colaborativa con el servicio protector de adultos, pero ellos no hacen nada dentro de la instalación en sí. Por ejemplo, si un residente quiere transicionar a un hogar, hay una brecha, ¿quién le puede ayudar a hacer la transición de un lugar a otro? O qué pasa que están en su hogar y necesitan pasar a una instalación de cuidado de largo plazo si no tienen familiares o apoyos? Y he tenido dificultades en encontrar estos colaboradores comunitarios y esto se me hace un problema más grande. Probablemente tengo más preguntas que respuestas, pero eso está muy bien. Es de eso de lo que se trata todo esto, surgir las preguntas, pensar sobre estas cosas y trabajar junto en pensar sobre esto. Y usted no está solo y a lo mejor aplica y a lo mejor no. De otro trabajo que yo estoy haciendo, Steven, creo que una de las cosas, cualquier tipo de personas que están en algún tipo de institución, sin tomar en cuenta qué tan bien diseñada está, es el aislamiento. Si las personas no tienen apoyo comunitario, si están separados de sus familiares o redes de apoyo, quizá hay maneras de, por ejemplo, de pensar sobre la conexión a las personas que están trabajando en la banda ancha de internet. Pero hay maneras de hacer telemedicina y otras conexiones sociales por algunas iniciativas que están haciendo localmente para tener habletas y personas que pueden ayudar a las personas mayores que no saben cómo manejar la tecnología para ver un nieto que está muy lejos. Entonces, ese es todo un mundo, la tecnología asistida y en el mundo de banda ancha de internet, eso puede tener una conexión a este trabajo que a lo mejor ellos no han, ellos han visto y sería beneficioso para algunas de las personas con quienes usted trabaja. Alexander, usted quería decir algo. Alexander, ¿está silenciado? Alexander, ¿está silenciado? Alexander, ¿está silenciado? Oh, perdón. Que bueno, alguien más aparte de mí está haciendo eso. Esto me hizo recordar de algunos programas que yo he conocido a instalaciones de cuidado de personas ancianas. Pueden conectarse con centros de cuidado de niños o centros de cuidado de animales para crear esas conexiones. Y ese fue, se me hizo un ejemplo muy interesante de una colaboración interseccional. He visto hasta vivienda hasta de personas mayores y familias jóvenes con niños pequeños. Entonces, ustedes pueden ver simplemente con esta pequeña conversación, parte es pensar sobre lo que es posible en un mundo ideal y después alejarnos de esa manera de pensar, bueno, así es como siempre ha sido. ¿Qué podría ser algo para explorar o descubrir sobre una manera diferente de hacer lo que estamos haciendo? Y eso implica tiempo y recursos también. No siempre está disponible como una opción, como una opción realista, pero es parte del impacto colectivo, es de pensar sobre estas diferentes soluciones, cosas no se han probado con colegas que no han trabajado juntos. Nicole, ¿tienes algo para añadir? Nicole, ¿tienes algo para añadir? ¿Para la pregunta de Steven? Sí. Un par de cosas. Algunas de las cosas que mencionó Nicole, no cada programa o cada agencia tiene que tener poder usar el impacto colectivo, pero su agencia puede ser parte de una colección más amplia de sistemas o agencias que podría ser colectivo. En cierta forma, es tanto una forma de pensar como un enfoque. Usted dijo que es un sistema quebrado, roto, que su esencia existe dentro de ese sistema y hay otras personas que ven eso también. Como a medida que envejecen las personas que quizás hayan a barreras relacionadas o desafíos que experimentan las personas mayores, que son parte de las brechas y los desafíos de lo que usted ve en el sistema. ¿Hay una conversación o una visión compartida o las pláticas que tienen que ver con los datos compartidos que sería beneficioso tener con ese tipo de colaboradores? ¿Para sobre las políticas, las prácticas, los programas que podrían ayudar a arreglar o cambiar ese sistema roto? Eso puede llevar algunas de estas ideas nuevas y creativas. Gracias. Gracias. Agradezco la oportunidad. Mucho de esto es muy nuevo para mí y yo creo que otros colegas comunitarios que están en esta junta también pueden reconocer los recursos muy limitados en cuanto a personas. Tenemos un equipo de tres personas trabajando en 38 instalaciones en Santa Cruz y San Benito. Y con este proceso de RFP, esto agrega otro elemento de inquietud, de nerviosismo. Los tipos de preguntas. Yo no soy el director aquí, pero estoy seguro que nuestra agencia nos gustaría tener conversaciones con colegas comunitarios. ¿Cómo podríamos apoyar a personas de las instalaciones de atención de largo plazo que muchas veces tienen cosas en su contra para tener resultados exitosos? Yo agradezco la oportunidad de compartir lo poquito que yo he aprendido en estos cinco meses en este rol. Y siempre estoy abierto a más conversaciones sobre cómo podemos apoyar a los residentes sin tomar en cuenta su edad. Gracias, Steven. Y gracias por hacer esa pregunta. Muy, muy buena pregunta. Hay algunas otras preguntas que vienen a su mente en cuanto al impacto colectivo, lo que significa. Alexander, ¿tiene otra pregunta? Sí. No estoy segura que sí se dijo esto, pero quería señalar. El enlace que puso Nicole Young es muy bueno. Que habla sobre cómo usar el impacto colectivo en los diferentes grupos que ya han hecho mucho de este trabajo. Qué bueno. Gracias, Alexander, por mencionar eso. ¿Y qué pasa? ¿Quieres pasar a la siguiente? Algunos de ustedes han, queremos saber más de lo que ustedes piensan. ¿Hay alguien más que quiere compartir lo que ustedes encuentran emocionante o intrigante sobre este enfoque de impacto colectivo? ¿No? Algunas, algunas, algunas ideas así que, que se le vinieron a la mente. Voy a simplemente añadir lo que es emocionante o intrigante absolutamente como mencioné anteriormente. Sería increíble tener como colegas de afuera podrían apoyarnos y compartir este, esta carga de, el aspecto social. Esto nos ayuda a usar nuestros recursos un poquito eficazmente porque aún todavía estamos en la pandemia y mucho de esto tiene que ver con reabrir. Y, y estoy que muchos de los colegas aquí en la llamada también van a tener esta semeja, experiencias semejantes. Y eso es lo que me, me emociona a mí a ver cómo podríamos colaborar para tener el mejor uso de recursos, no solo económicamente, pero las personas también, el trabajo, el corazón por detrás del trabajo para tratar de hacer un poco mejor. Me encanta eso y es muy consistente con la manera, una, una de las condiciones de core es aprendizaje de por vida, ese, ese aprendizaje constante. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que va bien? ¿Qué necesita mejorarse? Es parte de ese aprendizaje de por vida que tiene mucho que ver con el impacto colectivo también. No es solo recolectar, recolectar datos por simplemente recolectarlos, pero realmente utilizarlos juntos. Estamos creando el tipo de impacto duradero que se necesita. Y otra vez, en muchas maneras, yo lo encuentro útil de pensar del impacto colectivo como es una forma de pensar, una manera de hacer las cosas. A lo mejor pudiera aparecer fuera de nuestro alcance. Si estoy yo o mi organización está listo para dirigir un enfoque de impacto colectivo. ¿Quiénes podrían ser otros colegas? ¿Cómo se pueden iniciar esas conversaciones? ¿Cómo podemos hacer estas preguntas? Porque esos son los inicios que valen la pena. Lisa, ¿querías añadir algo? Hola, buenos días. Sí, dos cosas. Primeramente, yo creo que uno de los desafíos en algunas de las colaboraciones son hacer llegar a la mesa a las personas. Yo soy una administradora para Community Bridges. Tenemos seis programas en el condado y a veces estamos trabajando en una beca de inclusión y expansión. Todos nosotros en la educación temprana estamos participando cuando queremos hablar con educación especial, psicólogos, personas de apoyo de salud mental. Es difícil tratar conseguir a las personas que vengan a la mesa, las personas en diferentes sectores. Y algunas cosas realmente me impactaron cuando estábamos hablando antes del antirracismo. Yo creo que en esta parte una cosa muy pequeña puede hacer una gran diferencia. Y lo que me impactó hoy fueron las aspiraciones comunitarias con mi equipo en el grupo de liderazgo. Nos reunimos semanalmente y tenemos una práctica de reflexión y hemos estado trabajando en la mejora de calidad en muchos aspectos del programa. Pero yo siempre he tenido, no he sabido cómo llamar esto. Es una visión, le hemos llamado muchas cosas, pero me gusta lo de las aspiraciones. Y en nuestro equipo de gerencia tenemos algo siempre en la agenda sobre la colaboración, que si hay una voz o voces comunitarias en esas aspiraciones en hacer cosas pequeñas, pero colectivamente. Yo también creo mucho en eso, Lisa, en ese concepto de que las cosas pequeñas se suman y nunca hay que estimar la importancia de las cosas pequeñas. Es importante hacer algo, aunque sea pequeño, en lugar de esperar hasta que todo esté perfectamente en su lugar, porque probablemente nunca va a ocurrir. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más quiere compartir algo que usted encontró emocionante, interesante, intrigante sobre este enfoque de impacto colectivo como actualmente se está usando en diferentes esfuerzos e iniciativas o el potencial para que se utilice? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que tienen en mente o inquietudes? Todo esto me suena fantástico, pero yo tengo algunas preguntas. Sí. ¿Alex? Ah, sí. Alex. Adelante. Estoy curioso. ¿La plática con un café de Core es una organización sin fines de lucro o cómo funciona? Aparte de eso, ¿cuál es la función? Muy buena pregunta. Core, el trabajo que hacemos Nicole y yo en tener estas reuniones, las pláticas de un café, con un café, bajo el Instituto de Core, lo hacemos como consultoras al condado de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz como una manera de apoyar a las inversiones de Core ampliamente. El core empezó como puramente un modelo de financiamiento para el condado de la ciudad de Santa Cruz para que pudieran proporcionar recursos a organizaciones sin fines de lucro, a las organizaciones que proporcionen servicios básicos. Hicieron las primeras otorgaciones hace cinco años y ahora se están preparando para las siguientes. Mañana hay una junta de la mesa directiva. La junta directiva, la junta directiva, perdón, de Santa Cruz y pronto se va a publicar la solicitud para la propuesta porque estén al tanto de todo eso. Si ustedes están considerando presentar una solicitud, entonces las inversiones de Core mismo no es una organización. Las pláticas no son una organización, es un esfuerzo organizado que nosotros dirigimos para compartir o apoyar mejor este esfuerzo de una manera de contribuir al impacto colectivo en el sentido más amplio, tener a crear entendimiento o conocimiento compartido y cosas así como esto. Ah, qué bueno. Tiene otra pregunta sobre. Las sociedades o las colaboraciones entre diferentes grupos están facilitadas por las pláticas con un café o ellos se organizan entre sí. Sí, es más lo último. Estamos tratando de proveer los recursos, oportunidades para aprender, para crear ese conocimiento compartido y ayudar a las gentes conectarse entre sí. Pero el esfuerzo en sí de impacto colectivo realmente existe dentro de otras organizaciones en la comunidad, como algunas de las que se mencionaron hoy, como United for Youth, trabajo de Second Harvest. Las organizaciones mismas, ellas deciden cómo quieren usar marcos como este y nosotros tratamos de dar herramientas y recursos para ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos usar estas herramientas, cómo podemos superar algunas de estas barreras. Pero nosotros no somos las que facilitamos directamente estas colaborativas. Gracias. Buenas preguntas aquí. Veo algunos chats. Es muy emocionante aprender sobre todos estos tipos de enfoques, compartir información. Qué bueno que lo encontraron útil. Estamos curiosos también. Algunos de ustedes ya mencionaron cuando pensamos de estos cinco elementos del impacto colectivo. Ellos mismos han evolucionado al impacto colectivo 3.0. Pero hay otros ejemplos de iniciativas o colaboraciones. Así, yo veo pruebas de evidencia de estos cinco componentes del impacto colectivo. La agenda común, los datos medibles y todos los demás. Y las actividades mutuamente beneficiosas. La comunicación continua. ¿Algunos de ustedes creen que son parte de una colaboración así o conocen de alguna? United Way, Youth Action Network, la red de acción de jóvenes. ¿Alguien más tiene ejemplos? Realmente, yo creo que la red de seguridad compartida, la única con la que estamos batallando es las medidas compartidas, los datos compartidos. Aunque estamos todos trabajando en traer servicios a los sobrevivientes del crimen, lo estamos midiendo de diferentes formas basado en quién nos está subvencionando. Tenemos que llenar estos tres reportes. Ustedes tienen que llenar esos tres reportes o informes. Eso es una barrera y no querer añadir o agregar hasta otro informe cuando ya están abrumados de trabajo. Es interesante. Es una barrera interesante. Y ahora que Santa Cruz tiene data share, hay una meta, hay una visión de que podamos lograrlo y una manera de compartir esos datos. Lo difícil es llegar de aquí hasta allá. Encontrar unos puntos sencillos de datos que todos podemos utilizar. Pero creo que involucra todos estos diferentes puntos también muy bien. Y usted mencionó anteriormente un punto muy importante. Aún cuando hay la intención y el interés común de un impacto colectivo puro, siempre hay otros factores. De dónde viene la subvención o cuáles son los requisitos que lo puede hacer un proceso desafiante. Y eso es parte de trabajar juntos en una manera de impacto colectivo y a ver cuáles son esas maneras de resolver. Y en algunos casos hay que hacer algo adicional. En otras ocasiones puede llevar a otras soluciones creativas que no se les habían ocurrido anteriormente. Tener esa conversación y seguir teniéndola es algo diferente, algo importante. Ahora que usted mencionó DataShare, definitivamente vamos a tener otros talleres después de que se publique la solicitud para propuestas. ¿Cómo usar DataShare? Que es una plataforma basada en el internet donde hay todo tipo de datos. Que es una parte clave de este sistema de datos compartidos o medidas compartidas. Es algo que se puede usar en toda la comunidad. Cómo se ven las cosas en diferentes partes de salud y bienestar. Y al nivel de programas, cómo están relacionados los datos, cuáles son relevantes y cómo se pueden utilizar de diferentes formas. Definitivamente vamos a compartir más información sobre DataShare. Bien. ¿Alguna otra idea, pensamiento, aportes finales? ¿Por qué no mostramos la última diapositiva y les vamos a decir cuáles son los próximos eventos? Gracias por venir todos hoy día. Hoy día ha sido una muy buena conversación. Hay algunos recursos aquí y Gisela tiene los enlaces y los va a poner en el chat también. Y los vamos a incluir en el correo electrónico de seguimiento que tiene estos enlaces y estos recursos. Les animamos a aprender más y también sepan que hay muchos, muchos recursos disponibles y no se sientan abrumados cuando vean cuántos recursos hay. Y si hay cosas en particular que ustedes quieren saber más sobre estos recursos o quieren sugerir una plática con un café sobre uno de sus recursos en particular, por favor diga y vamos a tratar de incluirlo en nuestro calendario. Y hablando del calendario, próximamente tenemos algunas cosas de que queremos que estén conscientes mañana. Si quieren aprender más sobre la solicitud para propuestas, cómo va a ser el proceso de cuando se divulgue hasta cuando hay que entregarlo. Hay una presentación tanto a la Junta Directiva y el Concilio de la Ciudad de Santa Cruz en la tarde, que será como las 4.45 creo. Este es el punto cuando la solicitud para propuestas será presentado para que puedan dar comentarios y ojalá divulgarlo, publicarlo. El día 16 de noviembre es cuando se va a publicar oficialmente y se va a iniciar el proceso, el plazo formal de solicitar. La versión en borrador está en el sitio web de la Junta Directiva o del Concilio. Si usted quiere hacer comentario público, está muy bienvenido a hacerlo. Vamos a seguir ofreciendo diferentes oportunidades, ayuda técnica, ayudar a las personas a sentirse preparados y para preparar y presentar sus solicitudes. En la semana que entra, en la plática con un café, se va a enfocar en cuáles son las condiciones para salud y bienestar y cómo las definimos como parte de CORE. Porque esto será una herramienta útil para ayudarle a preparar su solicitud. Para los que estén considerando solicitar para los fondos de CORE, el Departamento de Servicios Humanos del Condado va a tener una conferencia de solicitantes de las 2 a 4 de la tarde. Nosotros vamos a proveer el apoyo de Zoom para eso, pero la agencia lo va a dirigir. Vean a la solicitud cuando se publique, piensen sus preguntas y van a oír más sobre otras oportunidades para contestar sus preguntas. Y el condado y la ciudad están usando un sitio web que se llama reviewer y eso no es un error ortográfico. No hay una segunda E al final, una tercera E. Hay algunas, van a ver algunos entrenamientos como usar reviewer. El primero será el 3 de diciembre. La agencia va a hacer ese entrenamiento y Nicole y yo vamos a proveer apoyo técnico de Zoom. Pronto se va a divulgar la inscripción, la información de inscripción. Vamos a tener entrenamientos, horas de oficina, oportunidades para tener ayuda técnica individualizada desde diciembre hasta el día 3 de febrero, el día antes de que hay que entregar las solicitudes. Estén al tanto para esta información que vamos a enviar pronto. Creo que es todo por el día de hoy. Antes de irse, que si por favor podrían usted llenar otra encuesta dándonos comentarios sobre la sesión de hoy. Una vez que termine la encuesta se puede retirar de la junta. Una vez que se retiren van a ver otra pequeña encuesta que va a aparecer en su navegador. Pero esta encuesta la vamos a mantener abierta, vamos a mantenerlo abierto al taller por unos momentos más. Si se tienen que retirar también está muy bien. Ya, ya, ya. Gracias.